¡Viva, gracias! ¡Viva, gracias! ¡Dado, pasantes! ¡Viva! ¡La gente va a salir a los hermanos! ¡Viva, pasantes! ¡Un, dos! ¡Viva, es para aquí! ¡Un, dos! ¡Viva, es para allá! ¡Viva, ganamos! ¡Lo besamos! ¡Viva, gracias, Adiós! ¡A los pasantes! ¡A la señora Neutaria! ¡Cuándo! ¡Cuándo! ¡A la señora Neutaria! ¡Cuándo! ¡Lorando, llorando y despedido! Oye, chicas, chicas, la gente de Santa Cruz, la gente de Trinidad, arriba la manito, huele, 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 huele. Tanto decía que tu me paro, tan poesía que me quería curar la salarme, hasta la pulita, me tiré por tu me paro, tan poesía que tu me paro. Tanto decía que tu me paro, tan poesía que me quería curar la salarme, hasta la pulita, me tiré por tu me paro, tan poesía, huele, 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 huele. Tanto decía que tu me paro, tan poesía que te guste, huele, 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 huele. Tanto decía que tu me paro, tan poesía que te guste, huele, 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 huele. Cuida, cuida más arriba, todos, cuida manos arriba, donde está la cervecita. Salud, salud, poesía, cerveza, oye, salud, salud. Cuida más, gracias. Cuida más. 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 Uno no se ha pasado, no hay que olvidarlo Nos iremos muy lejos los dos sueños El estimo nos llama para unirnos Y otro día se seremos a ti a morir Cuando yo canto esta canción, así me suelen mis corazones Con su partida no soy igual, porque en la vida me explana Cuando yo canto esta canción, así me suelen mis corazones Con su partida no soy igual, porque en la vida me explana Sigue así, no lo canto No llame, no llame, no llame No sigo amarte No llame, no llame No llame, no llame No sigo amarte No llame Oye la gente que se cree que no va a decir Oye la gente que se cree que no va a decir Arriba las tomas, arriba las patinas Arriba las tomas, arriba las patinas ¡Aliga la mano! Un, dos, cuatro, cuatro, cuatro Un, dos, cuatro, cuatro Oye regga uno, la silica A la gata más amable Un, dos, cuatro, 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 cuatro Soy, soy solita, soy yo adefañita Soy, soy solita, soy yo adefañita Y el sol es mi madre, el sol es mi padre Mi es todo la suerte de ti, así mi espumierá Soy, soy solita, soy yo adefañita Soy, soy solita, soy yo adefañita Y el sol es mi padre, el sol es mi padre Me importa no ser feliz para si me escondía Ahora estarás contento, ingrato Después de haber lastimado mi corazón Ahora estarás contento, ingrato Después de haber lastimado mi corazón Pero tendré ser que grita mía Todo más que te hace, se paga Pero tendré ser que grita mía Todo más que te hace, se paga ¡Sap! 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 Oye, la mujeres, bóngate la cerveza Mucho suma la cerveza Arriba, la cheira, salimos y te suma Arriba, la chira, salimos y te suma Arriba, la cheira, salimos y te suma Oye, tus sumas Vamos donde ganamos de reunanos ¡Vamos! Toma y castigo a la cerveza En un dulce besón de promesa Tu boca, tu boca, tu llamo En un dulce besón de promesa Y si tú quisieras olvidarme Hasta las esperas lloraría Y si tú quisieras olvidarme Hasta las esperas lloraría Fue la gente de Duribay Fue la gente de Duribay Arriba de manitos, vamos Y luego a mujeres, gracias Salud, salud, toma, toma, dama Lleva de sí, vamos, relojamos Tomase arriba, lleno, venga, mujeres Tomase arriba, lleno, venga, mujeres Tomase arriba, lleno, venga, mujeres Voy a ir acá, llegamos Así de los dos Venga, vamos Fue la gente de Duribay 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 ¡Pues вечero! Fue la gente de Duribay Seguimos con los partidos de ellos Un, dos Siga, Siga, arriba Siga, Siga, arriba Siga, Siga, arriba Hoy está el chuzuma Chuzuma, arriba Hey, hey, chuzuma, arriba Hey, hey, chuzuma, arriba Hey, hey Los amos Que me importet en mí Si tú no te quedas Que me importe en mí Si tú no te quedas Que me importe en mí Si tú no te quedas Que me importe en mí Si tú no te quedas El animal mismo Si te quieres 드�见 un cuidad Con mi padre Te dejaré en el señor Me da lo mismo si me quieres con la vida Con mi pared te asiento, morí así a todos Gracias a todos los corazones más grandes de todos los días Un amado señor, Jerez Córdoba, José Córdoba Reagoración mágicos, los niños van a ver con grandes sorpresas Primense a los ciudades, que no pueden venir a la luz ¡Buenos! ¡Un, dos, ya estáis pasivo! 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 ¡Buenos! 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 ¡Ay patito, patito, patito! ¡Sala que no, no más tienes nada para mi perdiación! ¡Buenos! ¡Ay patito, patito, patito! ¡Buenos! 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 Bueno, la gente muy hermosa que canta con nosotros. Esta canción que se acaba haciendo de Sudamérica, Argentina, Chile, Brasil, Perú y toda mi tierra querida Bolivia. ¿Cómo la tengo, hermanos? Bueno. Bueno, sin duda. Buen día. Le doy al mar todo para mí Le doy al mar todo para mí Cuánto te quiero, cuánto te amo La mala suerte quieres casarlo Cuánto te quiero, cuánto te amo La mala suerte quieres casarlo Porque el destino lógico así Que tu amor tu corazón sea de otra Porque el destino lógico así Que tu amor tu corazón sea de otra Hoy hay gente más alegre Hoy hay gente más alegre Hoy hay gente más alegre Por el áquil trono, la gente por acá Vána hacia arriba, váy, váy Lágeno arriba, váy, váy Vána hacia arriba, váy, váy Lágeno arriba Hay a polusa, hay a polusa Está en mal ¡Una gracia, los amores! ¡Zapatianito! 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 PUiganito! Estos muchachos se van, se van Para no volver jamás jamás Palomita Estos muchachos se van, se van Para no volver jamás jamás Palomita Para que vuelva algún día Tendrá que ser en otra fiesta Cualquier franquista ¡Zapatianito! Para que vuelva algún día Tendré que ser en otra fiesta, tu amor es fiesta ¡Ajá! ¿Cómo se ha hecho amigos? ¡Vuelta, vueltita, vueltita, vueltita! ¡Fuera la banda! ¡Así, así, 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 así! ¿Cómo se ha hecho la banda? ¡El gran pagador! ¡La banda Cosquén! ¡Y un abrazo por el compañero! ¡Soy la primera vez que nos queremos! ¡Los amamos! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias!